Hola a todos mis amigos de YouTube, estoy aquí en la playa de Güellín en Málaga, España y hoy quiero hacer este vídeo porque quiero ayudar a toda la gente que en lo direct me dice y me pregunta Danilo, ¿cómo puedo mejorar mi post? ¿Cosa puedo hacer para que la gente le guste más mi foto, mi contenido? En plan, como único post. Así que voy a dar algunos consejos sobre cómo hacer mejor contenido y hoy estoy aquí, voy a hacerme un par de fotos con la ayuda de María, con la ayuda del dron y toda esta cosa y os voy a dar algunos consejos que yo personalmente utilizo para crear mi post. Así que, intro. Ahora voy a hacer un poquito de contenido con el dron a María, que tiene que hacerse también fotos, así que te muestro lo que entiendo yo para sacar contenido con una otra cámara o con otra cosa de nuestro equipo. Os quiero aquí ahora alguna foto y podéis mirar que es diferente en plan sacar algo con la cámara o un otro producto porque es totalmente diferente el resultado final, porque claramente con una cámara no podemos sacar un vídeo o una foto que sube a cita en alto. Así que eso, hoy estoy utilizando el dron mini que pesa menos de 250 gramos que se puede utilizar en la ciudad. Y nada, pero ayer, no hace dos días, me ha llegado el nuevo dron, un dron profesional y eso hay que utilizarlo con la licencia que ya ha hecho, entonces está todo en regla, pero no se puede utilizar en ciudad, entonces no lo puedo utilizar aquí, pero con este es perfecto, vamos a utilizarlo, hacer un poquito de contenido y nada, seguimos con el vídeo. Por ejemplo, estoy todo mojado en este momento, ¿por qué? Porque si estoy en la playa, es normal, el mar, ¿por qué no meterse dentro del agua? Y no solo hacer fotos, por ejemplo, en la playa. Entonces hay que ser interactivos con la location donde estamos. Entonces, si nosotros hacemos algunas fotos en la playa, con la palmera o lo que sea, también hay que aprovechar, porque el mar, agua, se puede hacer un efecto mojado súper bueno y en la postproducción se puede desaltar. Así que eso es una cosa muy importante, jugar con nuestra location y eso he hecho yo. Por ejemplo, después de haber tomado algunas fotos, por ejemplo, donde está la palmera o simplemente hacer fotos, algunos detalles, me entro dentro del agua, he hecho alguna foto y se crea. Es una cosa muy importante porque toda la location puede darnos diferentes maneras de tomas de fotos o de vídeos, así que aprovecharla todo y ser creativos. Y eso es lo importante. Entonces, estamos aquí en la playa. ¿Qué cosa podemos hacer para mejorar nuestro poste? Lo detalle. ¿Qué significa lo detalle? Cuando estamos en una playa o en otros sitios, hay más gente, más cosas y no somos solo nosotros. Antes he dicho que se podía utilizar el mar, porque claro, el mar es la cosa que, la primera cosa que nos viene en la cabeza, pero hay muchísimas otras cosas que, por ejemplo, pueden ser la arena, pueden ser la palmera de las mías, pueden ser la gente que se está mojando, se está haciendo el baño o simplemente la tienda y todas estas cosas. Todas estas cosas pueden ayudarnos para contar una historia, por ejemplo, que sea la historia de nuestro poste. ¿Por qué? Porque cuenta del sitio donde estamos. Y esto es muy importante y muy bonito porque la gente, mirando nuestra foto, nuestra poste, puede saber más del sitio. Imaginarse que nosotros estamos mirando el poste de una persona que está en América y nosotros queremos ver, no solo a esta persona en un solo poste, en una sola foto, pero ver, por ejemplo, cómo es la calle, qué tienda hay y todas estas cosas. Y es una cosa muy bonita por los fotógrafos, por la gente que le gusta hacer fotos, porque se mete ahí, toma fotos y después la publica. Entonces, es una cosa muy importante que os puede ayudar cuando queréis ganas de contar una historia. ¡Gracias! Un otro consejo que suelo dar a la gente que me pregunta es lo de añadir a todo el contenido que yo amo a plato. Entonces, foto, video, detalles, añadir una descripción a tu foto. ¿Por qué eso? Porque ayuda a contar tu historia de manera mejor. Porque ayuda describiendo, por ejemplo, tu estado de ánimo, cómo estás, lo que estás haciendo. O puedes contar que, por ejemplo, si tú eres un content creator que haces videos en YouTube o en otros sitios, puedes decir que ha salido un nuevo video en YouTube. O por la gente común o más normal que no hace YouTube, en plan puede escribir cómo está, puede preguntar a la gente, a sus autentes, a sus seguidores, puede hacer una pregunta. Y eso ayuda también a la gente a quedarse más en el post, que hemos dicho, que ayuda a quedarse en el post por el algoritmo. Y también motiva a la gente a dejar un me gusta y a comentar. Es una cosa muy importante. Después, una otra cosa que ayuda mucho es lo de publicar el post en tu historias, después que lo publicas. ¿Por qué eso? Porque vas a alcanzar más gente que, por ejemplo, no he dicho que toda la gente que te sigue vas a ver tu post. Así que tú, publicándolo en tu historias, puedes alcanzar más gente. Y la gente, por curiosidad, yo soy de la escuela que no creo que hace falta meter algo sobre la foto. La gente lo ves y puede ser que entra, lo vas a mirar y ya solo mirándolo te ayuda en el algoritmo. Estos son algunos de mis consejos que yo utilizo para publicar mi post en Instagram. Claramente voy a dar otros consejos sobre otros aspectos para ayudar a crear contenido en Instagram, en Youtube, en otras social media. Así que, seguirme aquí en la cuenta porque voy a aportar nuevos vídeos. Y seguirme también en Instagram. ¿Por qué? Porque ahí publico mis trabajos y, sobre todo, podéis ver con ejemplos reales lo que hago yo para publicar mi post de manera más completa con carusel, vídeo y todas estas cositas. Así que, seguirme en la cuenta Youtube, activar las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo. Ahora voy a aprovechar del mar para hacerme otro baño, porque hay que aprovechar la creatividad. Pero creo que es mejor antes de llegar al micrófono. Así que, voy. ¡Suscríbete al canal!